Oye, linda, no curras. ¡No me toques! ¡No me toques! Espera. ¿Qué insistencia de meterte en problemas? ¿Y tú qué insistencia por salvar mi vida? Creo que un superhéroe me sigue. ¿Andaba por aquí? Eres increíble. Algunos no piensan lo mismo. Pero lo eres. Al menos tengo una admiradora. Quiero darte las gracias esta vez. Espera. 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 ¡Nosotores! ¡Gracias! ¡Gracias!